Hola, hola Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis genial, Leo. Soy Maribel, os doy la bienvenida un día más a este vuestro canal Aparot, Alma Gitana. En el día de hoy, Leo, vamos a compartir lecturas y predicciones de semana entrante. Comienzo, como siempre, por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café. Aquí os muestro la simbología. Muchísimas gracias a todos mis antiguos suscriptores. Gracias a todos y a todas los Leo que me seguís y que me regaláis like y visualizaciones. Gracias y bienvenidos a los nuevos. Y a quienes no lo estéis, os invito a suscribiros desde ya de manera totalmente gratuita y sin tenerte que comprometer absolutamente a nada. Eso es importante, como también que actives campanita en cada vídeo que veas y pinches en la opción donde te indica todas para que así te lleguen todos los vídeos que yo subo a diario y no te pierdas nada. Son lecturas generales, Leo. Por ello, solo toma lo que te esté resonando y adaptalo a tu situación. Lo que no, déjalo pasar. Leo, son lecturas a tiempo divino. Por lo tanto, no tienen fecha de caducidad. Te llegarán las situaciones que te resuenen justo el día y a la hora en que el universo considere que te tiene que llegar. Puede haber gente de Leo que hoy veáis el vídeo no resuene nada, lo veáis pasados unos días o tal vez una semana. ¿Por qué no? Porque eso sucede y te esté resonando todo, casi todo. Aquí vais a estar celebrando una situación una situación que primordialmente puede que tenga que ver con situación de salud. Unos resultados médicos que algunos de mis, Leo, estáis esperando. Entonces, es una situación, Leo, que probablemente por lo que a mí me están diciendo mis guías espirituales y lo que tengo en el café lo que vais a estar celebrando para gran parte de vosotros, no para todos sí que tiene que ver con los resultados que a ti te van a estar dando, ¿no? O de unas analíticas o de una prueba o de varias pruebas médicas que te han hecho donde te dan unos resultados bastante buenos bastante favorables para ti, ¿vale? Otros u otras vais a estar celebrando también alguna situación que tiene que ver con un dinero. A ver, quienes seáis inversores que estéis invirtiendo hayáis invertido últimamente pues es como que vais a estar se ven ganancias, ¿no? Vais a estar ganando en la última inversión o inversiones que hayáis hecho y vais a estar teniendo la noticia y lo vais a estar celebrando, ¿de acuerdo? Lo que tiene que ver con orientación preventiva jamás y nunca di agnóstico solo para que sepas Leo a qué punto de tu organismo podrás prestar un poquito más de atención a lo largo de semana entrante Si tenéis cualquier situación que tenga que ver con tu organismo debéis de ir a vuestro médico siempre os lo digo Algunos tenéis molestias en la muñeca izquierda otros en la derecha cada uno de vosotros sabréis, ¿vale? Por eso digo debéis de tomar única y exclusivamente lo que os esté resonando lo que os esté aplicando a vuestra situación y adaptarlo, amoldarlo a vuestra historia, ¿vale? Debéis de cuidar un grupo de Leo el aparato gastrointestinal todo lo que conlleva el aparato gastrointestinal porque aquí se ve como alguna irregularidad que estáis teniendo entonces acudir a vuestro médico, ¿vale? ante cualquier síntoma que os podáis estar sintiendo presión arterial descompensada o alta o baja que la controléis dicen que la vigiléis ¿vale? Estado de ánimo para un grupo de Leo más minoritario como muy bajito el estado de ánimo muy, muy bajito debéis de si esto persiste comentárselo a vuestro médico antes de que esto vaya a caer en un principio de depre ¿de acuerdo, Leo? es lo que están indicando fuertes jaquecas dolores de cabeza también que lo controléis ¿vale? que lo controléis en el sentido de que bueno, pues si no se os pasa que vayáis a vuestro médico ¿vale? lo que tiene que ver con situación laboral muy buena suerte muy buena estrella en todo lo que tiene que ver con lo laboral para Leo semana entrante algunos el lunes tenéis noticias de una empresa donde te han seleccionado otros va a ser entre martes miércoles para algunos es en un lugar fuera de donde tú resides tendrías que trasladarte a otro pueblo ciudad o tal vez a otro país dicen aquí también que otro grupo de Leo es posible que te juntes con dos trabajos con dos ofertas laborales y tengas que sopesar con cuál te quedas para otro grupo de Leo hay un hombre que ha visto vuestro currículum y os ha estado seleccionando os ha seleccionado tendréis noticias entre miércoles y viernes y personas de Leo que tenéis empresa propia hasta ahora habéis ido muy bien gran parte de vosotros lo que aquí veo que vais a hacer lo que queréis hacer algunos es un cambio un traslado trasladar tu empresa a otro lugar o en otros de los casos bueno pues hacer un cambio cambio de decoración de mobiliario etcétera aquí dicen también que vais a estar a ver algunos de vosotros estáis esperando un juicio un juicio que tiene que ver con tema de tu empresa seas tú el demandado o el demandante una situación muy difícil Leo aquí hablan de una situación muy complicada aquí debéis de presentar las pruebas lo más aclaratorias posibles y todo lo que podáis probar de acuerdo porque la situación es complicada tanto si es tú el demandante como el demandado yo aquí veo una traición muy grande hacia vosotros sí esto ya ha sucedido esto ha sucedido ya hace tiempo y estáis como locos porque llegue ese juicio tendréis noticias yo veo aquí bastante dinero en esta situación si aportáis todas las pruebas que podáis y demás o incluso si recurrís a lo mejor en el primer juicio no lo ganáis pero en el segundo sí y ese dinero lo recuperáis esto para algunos no para todos lo que tiene que ver con situación sentimental yo veo aquí mucho triunfo para gran parte de Leo en lo que tiene que ver con el amor a lo largo de semana entrante ¿vale? llega una persona para los solos y solas con muchas energías de aire o su ascendente en aire tenga el signo que tenga viene para quedarse en tu vida aquí se ha roto una relación o se va a estar rompiendo sea el tipo de relación que sea ¿vale? sí porque es una situación que dicen que ya ha llegado a su fin y que ya no o sea que ya no hay vuelta para atrás personas que tengáis pareja o bueno o que estéis saliendo con alguien aquí yo veo embarazos ¿vale? o sea que pronto podéis ser papás algunos de mis chicos Leo de mis chicas mamás si no lo evitáis ¿vale? es lo que dicen para otros de los leos solos y solas llega también la comunicación de una persona del pasado con muchas energías de fuego ya sea Aries leo sagitario o ascendente esta persona va a estar viajando para donde tú te encuentras quiere ofrecerte una estabilidad en algunos de los casos leos apartaron con porquerías de brujería que os hicieron en algunos de los casos una cármica un cármico en otros de los casos alguien que conocíais ambos en común aquí para otro grupo también me están hablando de otra ruptura hay una persona a ver aquí ha ido mentiras mentiras que se descubren o mentiras tuyas o mentiras de tu persona cada uno de vosotros sabréis quedan al descubierto y esto se rompe la relación sea del tipo que sea ¿vale? quienes ya estáis bien más o menos sean del tipo que sean las relaciones pero estables vais a estar bien semana entrante solamente me hablan aquí de un grupo que estáis discutiendo muchísimo estáis discutiendo sobre todo en algunos de los casos por una situación que tiene que ver con tema de dinero vosotros sabréis aquí hay muchas discusiones aquí o tú te alejas de esa persona o esa persona se va a alejar de ti algunos de vosotros dicen que estáis terminando reunir un dinero y os vais a hacer un tratamiento estético o tratamiento o intervención quirúrgica que tiene que ver con la estética perdón Leo lo que tiene que ver con situación financiera aquí se pone en marcha una situación y el movimiento algo que ha estado muy parado algo que te viene quitando el sueño pero mucho cuidado esto es algo que viene retornando del pasado Leo pero mucho cuidado digo porque de nuevo aquí alguien se mete por medio y otra vez te intentan hacer la 13-14 por un tiempo más lo vuelven a paralizar pueden ser días pueden ser semanas aunque después pasado este tiempo de nuevo aquí interviene un hombre con muchas energías de tierra su ascendente en tierra y ante esta situación viene un cambio porque es un dinero que prácticamente vosotros ya Leo lo dabais por perdido ¿de acuerdo? pero se recupera otros u otras que cortasteis una relación aquí también consideras que esa persona consideras Leo que esa persona te debe dinero ya sea de una pensión ya sea de lo que sea pero tú consideras que te lo debe habéis demandado esta situación ¿vale? vais a tener noticias muy pronto de la ley o de vuestro letrado si lo tenéis en algunos de los casos esta situación tiene que ver con el extranjero a lo mejor con tu país tú no estás en tu país en este momento lo que quiera que sea ¿vale? perdón es que algunos de vosotros lo estáis pasando fatal en situación financiera y son historias que no te las has buscado tú sino que te las han buscado ¿no? supuestamente pero yo veo que vienen cambios ¿no? como digo y viene ese equilibrio a nivel económico que tanto estáis necesitando mis Leo y mereciendo claro que sí porque algunos lleváis ya una carga que ya no podéis más pero vienen noticias buenas Leo bien mis queridísimos Leo vamos ahora con ese vuestro arcángel Leo seguimos ahora con tu arcángel vamos a barajar te recuerdo Leo que la lectura del café ha sido para Leo el sol luna del uso ascendente como lo van a ser las predicciones que vienen a continuación acompáñame hasta el final del vídeo para que no te pierdas nada se volteó pero de una forma mágica creo que lo habéis visto como se ha volteado una sota de Miguel con el maravilloso nuestro maravilloso arcángel Miguel y te dice Leo llega un nuevo y apasionante reto dice posees las cualidades necesarias para triunfar así que revisa minuciosamente los contratos o documentos eso es lo que te está indicando Miguel y lo que te está recomendando vale si le queréis poner velita a Miguel es velita azul celeste bueno los domingos se le suele poner naranja porque ese día que gobierna el planeta sol pues normalmente es azul cielo la velita pero bueno es el blanco el color universal ¿no? por excedencia y en ese caso pues os sirve porque si no queréis complicaros la vida al buscar otro color pues el blanco es el color universal universal leo que quiere saber que recomendaciones que consejos que tienen que comunicar a leo los guías espirituales de leo son de una venus o ascendente se voltea esa solita sacamos estas otras la que se ha volteado concretamente es la de que una verdad va a salir a la luz leo te vas a enterar de una verdad una gran verdad te sale a la luz y esto hará que tú puedas bueno pues en algunos de los casos supongo que tapar bocas en otros de los casos pues supongo que a lo mejor tomar tú alguna decisión que hasta ahora a lo mejor pues no hayas podido tomar te dicen que aunque te has llevado traiciones y situaciones con personas que no te merecían pero que confies un poquito más en los demás que no todo el mundo es igual dicen que adquieras una mascota en este caso un gato que te va a dar buenísima suerte dicen que ellos te van a estar dando esa fuerza psíquica física y espiritual que tanto estáis necesitando muchos de mis leo y te van a estar dando esa fuerza de voluntad también que a lo mejor te ha bajado un poquito esa fuerza de voluntad por situaciones algo complicadas en tu vida vamos a ver león con león con los oráculos de león león que quiere saber si se van el entrante se comunicará con león alguna voz del pasado su pareja o su personita de interés para león en sol león ascendente mira primer grupo tenemos ahí el ancla tenemos la casa esta persona viene ofreciendo estabilidad o viene tocando la puerta de tu casa por qué la estrella las estrellas viene comunicándose para algunos en la noche o en la madrugada de todos modos tanto si se comunica si lo hace de manera presencial como si lo hace de manera telefónica la persona lo que te viene brindando nos dice las estrellas es lo mejor de lo mejor ahora sí tenemos ahí los tréboles vais a estar mirando viene para ti o para ella con muy buena suerte vais a estar mirando con lupas y darle la oportunidad o no las flores nos dicen que viene porque te hagan aquí está tanto si eres chico que quieres saber de tu chico como si eres chica es hombre tercer y último grupo en algunos de los casos tenéis un hijo tenéis descendencia pero no en todos lleváis tiempo sin saber pero dicen que le dais tiempo al tiempo llevas mucho tiempo en espera la persona se va a jugar todo por ti se juega todo por ti nos dice el árbol que viene ofreciéndote quiero una estabilidad contigo los nardos porque está y sigue locamente enamorado o enamorada bien vamos ahora con esos números para Leo en Sol Luna la Venus ascendente creo que quieren saber si tendrán Leo perdón 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 con el tema del saber que estábamos me confundo os paso el numerito de décimo de lotería para Leo que estéis en países que es lo que yo quería decir en países que lo podáis adquirir pero como doy varios números pues valen para estéis donde estéis cada uno los aplicaréis en los juegos de azar o en los juegos de azar que se utilicen en vuestros países es el número 15127 el 9 y el 99 Leo se está lavando a todos mis Leo estéis donde estéis buenísima suerte 9 y 99 también el número 13 el 3 13 3 y 33 también dicen el número 16 el 6 y el 66 también el número 17 y también el número 18 y el número 12 y el 7 y el 77 no sé si lo he dicho pero me lo dan de nuevo ¿de acuerdo? yo sugiero que miréis estos números cuando los busquéis en Google los miráis tanto a nivel angelical como espiritual vamos con las letritas iniciales de nombre o apellido para Leo de tu persona o personas de interés en el amor estén ya en tu vida o estén a punto de entrar en ella tanto si es a nivel sentimental como de amistades cada uno de vosotros sabréis letra inicial Y inicial X inicial Y que se nos repite vamos a sacar dos o tres más para Leo y tenemos la letra D D de Dedo de Dinamarca P de Pablo o de Pilar U de Úrsula y T de Teresa por ejemplo Bien Leo ahora quiero antes de cerrar el vídeo recordaros que la oferta la gran promoción del Black Friday dura hasta hoy a las 12 de la noche hora de España quiero que aprovechéis y llaméis ya hagáis vuestra consulta para hablar con mi maravilloso equipo de grandes profesionales ¿Por qué? porque te vas a llevar minutos de regalo haces tu consulta ya sea de una consulta general salud, trabajo, amor y economía como si es bueno pues a lo mejor tal vez de unas preguntas que tú tienes que 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 realizar y quieres obtener esas respuestas ¿no? de la mano de un buen profesional bueno pues aprovecha aprovecha antes de las 12 de la noche porque a las 12 en punto finaliza la promoción tú llamas haces tu consulta y te llevas de regalo minutos se te regalan minutos no los desaproveches yo sé que en otros países hay diferencia horaria entonces tenéis que contar con eso ¿no? descontando esas horas que vais para atrás o sea quiero decir por ejemplo en Cuba son 8 horas en Cuba son 6 horas menos en Miami también pero hay en zonas de Estados Unidos que son 8 horas menos entonces bueno ahí ya lo calculáis cada uno de vosotros con el horario de vuestro país repito hoy domingo día 26 finaliza la promoción del Black Friday de los minutos gratis que te vas a llevar con tu consulta así que aprovecha y llama antes de las 12 de la noche 12 de la noche hora de España ¿vale? aprovecha tu consulta y llévate tus minutazos de regalo llévate tus minutos de regalo ¿vale? esto es un detalle una promoción que bueno que Maribel lleva haciendo desde el viernes ya está hoy hasta las 12 de la noche en señal de mi agradecimiento a todos mis suscriptores y suscriptoras que estáis depositando esa vuestra confianza en mí y en mi gran equipo todos y todas seleccionados por mí muy minuciosamente creedme Leo que no he elegido cualquier cosita he elegido lo mejor de lo mejor los mejores profesionales así que solo tienes que tomar tu teléfono y llamar a cualquiera de los números que tienes en la pantalla que estás en un país que dudas que no sabes a qué número bueno pues al que tenéis debajo de la bola del mundo en el gráfico que hay en pantalla el más 34 91020 9933 ese teléfono es para todos los países del mundo entero te encuentres donde te encuentres ¿de acuerdo? así que llama ya y no desperdicies con tu consulta todos esos minutos gratis que te vamos a estar regalando hasta las 12 de la noche hora de España de hoy mi equipo están las 24 horas del día tenemos turno de noche mañana y de tarde las 24 horas por y para ti todos los días del año de lunes a domingo no se cierra ¿vale? personas muy sinceras en todo momento te van a decir la verdad no te van a decir lo que tú quieres escuchar ese es el buen profesional y personas muy profesionales certeros y certeras al 100% no al 1000 sabéis que yo mis amores no estoy pasando consulta no tengo tiempo por lo tanto por eso he creado a este equipo de fantásticos profesionales por y para vosotros y quienes lo estáis comprobando me dais las gracias cada día a través de mi correo electrónico me decís Maribel te has quedado corta porque he hablado ya con varios de tus profesionales y a cual mejor son gente maravillosa y sobre todo eso buenos profesionales y transparentes no te van a engañar no te van a decir lo que tú quieres hoy no te van a contar ningún cuento eso hay que valorarlo bastante vamos a nombrar a un grupo de mi equipo Cristina Lucía Amanda Salva Juan Gema Jorge Ismael Ana Gala Conchi Katy Casandra Marian Clara Bárbara Bárbara Aura Sandra Caridad Marisol Olga Pilar Victoria Esmeralda Miguel Ángel Samuel Saúl Jonathan creo que lo he mencionado Virginia Yolanda Yolanda Miranda Carmen María Encarni Álva Portuguesa Ada África Sofía Gladys Bella Anabel y África Abigail también Abigail Estrella también Luna Etiopía que es un país pero es el nombre de una talotista bien mis amores no desaprovechéis venga aprovechar la ocasión y haz tu consulta y llévate minutos de regalo creo que eso no está no es para que se desaproveche de acuerdo porque no ocurre todos los días se llevará a cabo de vez en cuando claro que sí de vez en cuando yo os daré esta sorpresa una sorpresa si haré una promoción flash pero os lo estaré os lo estaré avisando pero la de hoy este Black Friday termina a las 12 en punto de la noche la de España aprovecha os quiero Leo yo les he hecho una semana fantástica y maravillosa y os envío besitos luz y bendiciones chao y el día de hoy que es el día de hoy es el día de hoy no lo estaré avisando y el día de hoy